señores si nos vinimos a sony music hoy vamos a jugar fifa con trueno pero no estamos solos hay solo una cosa para estar en un vídeo mío nada de filtros nada tranquila como que más se tomándome a la parte argentina un mate que le pruebamos como así nomás la bombilla no es dulce iguales más tengo saliva de trueno porque te mantiene despierto como nuestro café eso por eso estoy en todas las entrevistas como eso está mejor que el café y yo como un té y tiene y tiene la cosa que lo hace mantener despierto así no tan fuerte como el café pero está bueno pero está mejor que lo querés terminar terminate luego compañero termina en la cámara vamos a meterle partidito argentina de la boca por equipitos perfecto hay que pereza lo confiado lo vio confiado así perfectos como se le dice cuando usted no se le gana a su compa pero le gana por goleada de una manera así ya que vamos aquí en costa rica le decimos lo culiamos literal y bueno parecido o juego mucho con con hijos sos hijo mío todas las cosas te mata bueno me lo tomé todo muy bien vamos con boca vamos con boca de boca contra el madrid tocó chino con boca a muerte hay una hora que quería preguntarle así creo que hay una palabra para poder definir lo que yo estar a la par suya y en nostalgia si no salía mucha mucha a mí me da mucha nostalgia porque en noveno que fue en 2017 y fue parte donde empezó el quinto escalón de verdad cuando no y no 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 la cosa fue una vez que me hizo por primera vez que te conocí que fue un compañero que me enseñó y fue me enseñaron la batalla con contra el replicó la del rayo mcqueen si la final del quinto no una locura no fue la batalla más y no más eufórica si está increíble y a partir de ahí pero cuando yo me hice fan del quinto escalón empecé a conocer lo que fue ese cambio digamos de es el rapper como tal y que sigue siendo lo imagino pero de la manera de pasar de estar ahí en las plazas a pasar literalmente a estadios una locura mío porque fue todo muy escalonado también empezamos de a poquito primero las plazas después en la fms se hizo todo un poco más conocido como saltos de cómo saltos de la música con visa digamos ya tenía un tema antes incluso antes de visa y todo pero como fue cuando hace el despegue que pereza si sabe jugar más ya lo veo o hablo o juego y no sé unas canciones solo antes de hacer atrevido mi primer disco y hacer la música la music session justo la music session fue antes de atrevido y esas cosas que estaba probando un poco me acuerdo que justamente el año que nombraste 2017 se había terminado el quinto escalón justo antes de ese año y había quedado como un año medio sabático ahí para pensar claro porque habían terminado el quinto y era como que nos quedamos sin sin competencia viste a ver a la competencia favorita de todo lo de las plazas y se había terminado y como que muchos nos alejamos un poquito quizá el ámbito de las batallas en ese momento pero me lo tomé como un año para aprender de música y eso y después apareció la fms y las competencias más grandes y nada fue como que después de tomarme ese ese año 2017 para probar un poco con la música y eso volvió a la batalla y después de volver a las batallas con todo empecé a ser de 2019 ahí empezó a ser atrevido y ya me mandé la música 100% por suerte puede lograr también todo lo que soñaba de chico en las batallas hay que es algo que me sorprende una cosa que yo notaba mucho y yo siento que la gente y no incluso los rappers que estaban ahí contigo en ese momento que lo bardeaba mucho con el tema de la salamandra y hoy en día y hoy en día y tienen que meterse el león del culo literal legal legal porque es como mal todo lo guardiaba y lo guardiaba y que la salamandra de hecho cuando con la batalla de vos con púrpura y que se lo tiraste con púrpura pero perdóname que te la corrija si vos harías un tema sobre tu pija no sería la salamandra sería la lagartija bueno 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 este partido más ahora fue increíble la gente lo bardeaba con eso pero en días como y ahora sí no pueden bardear de nada porque de alguna manera ya ha conseguido algo muchísimo está justamente se fue en el año que también estaba probando la música a ver qué quería hacer que no que me gustaba que era chiquitito también era un era inocente y claro y chiquito entonces eso también hizo que nada que me confundan algunas cosas quizá lo que no me gusta o sea el género de embow y eso me encanta desde muy chico y con el alfa fue increíble y bueno y la salamandra fue mi primer de embow en cierto punto así que también es un poco la construcción de toda esa faceta mía que siempre en mi barrio se escuchaba mucho embow mis compañeros en la primaria escuchaban embow siempre lo tuve muy presente viste de acuerdo de la salamandra con ese con ese tú lo ves con cariño claro lo único que no me gusta es el mensaje porque no comparto no comparto y era un tema que lo hicimos y lo sacamos público yo siendo chiquitito sin pensar que la gente se lo iba a tomar en serio y la verdad que no no comparto con el mensaje de ese tema pero no yo no me arrepiento de nada haciendo que todo es parte exactamente hay una cosa que siempre me sorprendió porque era una de las cosas también que lo guardeaban y era que papá también era rapid y que todo el tema tal cual me recuerdo una pregunta que le hicieron a tom brady que es el maestro de nfl si eres de todo mundo pero quién es su héroe su héroe su tata su tata significa su tata porque yo que mucha ley demás que su papá es rapero y todo lo tira y pero pero para usted imagino que es no sólo la inspiración la es casi su héroe no obviamente amigo y eso siempre fue como una picardía que nunca me molestó mucho porque me lo me lo decían porque me conocían también como el hijo de la cultura argentina mi padre es de los primeros rapero entonces dentro del ambiente siempre fue conocido y respetado y obviamente como soy el hijo de él siempre me jodía no como clara como que es el alijo de él justamente dale cabán y que le iba a decir más que significa su tata más allá de lo que significa para el género no él es mi mayor inspiración amigos yo me yo estoy en la cultura gracias al peligro y fuera de lo que es también la creo que como todos nosotros no los los hombres creo que mucho los códigos y aprender a ser un hombre a ser un varón y a respetar y hacerse respetar ya y nada viste a saber a tratar y todo lo aprendimos nuestro de nuestros padres yo a mí me pasa eso no que gracias a mi madre siento que aprendí muchas cosas de cómo razonar de cómo ser buena persona y no era rápida no había más música también pero sí 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 música por toda la familia pero también mi padre es quien me enseñó a ser un hombre entonces siempre ese respeto máximo exactamente no me molestó eso que me decían en las batallas pues sabía que me lo decían un poco jodiendo porque siempre nos conocieron mucho a mí a mi padre entonces nada porque no me pregunto es bueno y como todos ustedes lo conocían y por eso lo guardián por eso como hacen para para separar lo personal digamos de lo de lo laboral que es cuando están rapeando y tirar incluso está con cosas personales que yo he visto que puede que lo conozcamos son amigos por afuera y lo conoce ciertas cosas y después en batalla le tiran con todo lo conocen como hacen para separarlo o no siempre si saben que están en algo laboral y no es nada personal yo creo que hay límites también si me dicen que yo hago todo lo que hago solo por mi papá y eso no creo que es que sea algo tan grave obviamente armada obviamente que los límites para mí están en decir cosas que duelan realmente o que perro que cachín vamos es que el mayo está acostumbrado a hacer dos cosas a la vez yo no sé aplicados me dolió mucho la final de libertadores pero estamos muy buen equipo hay límites yo creo que uno nunca nunca o sea aunque sea yo nunca jodería con conocer a muerte un familiar con la hija pequeña de nadie con el hijo hay límites de respeto que son correctos como en todo el mundo pero también hay que saber que estás en un ámbito de competencia en el cual eso vale un poco todo en ese sentido entonces es como que es como el boxeo para mí las batallas de freestyle son como hoy como el boxeo entonces es subirnos matarnos por amor al deporte no porque a la pasión y después abajo está todo bien los boxeadores no se pelean porque se llevan mal sino porque aman el deporte de la competencia entonces yo lo veo muy parecido aunque sea yo me lo tomo así y viste y que que minuto preferido más tiene ya sea el quinto yo tengo uno que fue contra el de nacho que volvió con pelota paliciando a tus amigos es que son música o sea digamos hay minutos que son avis que como eminem pero después hay un cuidado mí que también le tira música conforme rapea tal cual eso tú eso fue improvisado totalmente que fue música literal fue que había melodía eso sale por cuando te divertís amigo yo creo que cuando mejor me fue en las batallas de freestyle fue cuando dejé de tomármelo tan en serio así de que toque ganar o algo así empecé a divertir y empecé a decir bueno esto lo tengo que fluir como un momento que no lo hacía necesariamente por amor lo hacía nada más porque hay que cumplir no 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 porque porque había que cumplir pero quizá lo veía las batallas de una manera más competitiva y me ponía así como con el otro contrincante si no como yo me ponía un estilo muy agresivo para competir quizás y no sacaba mi mejor versión porque me auto exigía mucho y esas cosas entonces cuando lo empecé a disfrutar y decir no me importa si gano si pierdo simplemente quiero rapear y disfrutarlo como cuando rapeo en mi casa ya y eso fue una una enseñanza que para la vida también de las cosas para la música igual hay que disfrutar lo mismo que la música si va a ser la música pensando en que tiene que pegarlo tiene que pegar esto va a ser un top 1 lo que sea no te va a salir y si lo haces divertido y lo haces porque porque te gusta la música quizás se te da una frase de camilo camilo de colombia que dice que si mi próxima canción la voy a hacer con los billboards atrás mío no voy a poder hacerlo como realmente tiene que salir exactamente una frase muy buena porque se lo puede aplicar para todos y todo si su próximo vídeo por ejemplo en mi caso yo lo voy a hacer con todos los próximos vídeos que me han pegado y ni tú que sea exactamente igual no lo va a ser cuando exactamente exactamente Michael su minuto preferido de la fms la vale ver dónde es muy difícil eso creo que también había algo muy bueno en la en las competencias más que nada la fms que eran los minutos libres a los de presentación que eran sin competir que era como para presentarse y eso estaba bueno porque lo hacía para divertirte simplemente un papo tiro uno una vez muy bueno y los minutos presentación está bueno porque uno no competía simplemente se presentaba ante el público y era sí sí este soy yo exactamente ese me gustó me gustaba mucho el que hice en corrientes también que estaba que fue el de la batalla contra la cacha el minuto de presentación de corrientes lo disfruté mucho también de cuando obviamente está y una de mis batallas favoritas fue la final de la fms esa batalla me encantó porque ni yo pensé que le iba a ganar y se dio y estuvo buenísimo pero ok no tiene tiempo para no hablar y para ser otro pero sin hablar porque más que no puedo hablar y jugar y lo que era más y hay mucho bueno ese el de derecho fue el preferido mío estamos ese también lo disfruten mucho en tucumán lo disfruten mucho a mí lo que me pasaba también es que era como en las batallas era bastante quizá irregular porque como cristal ya va realmente en el momento sin tener nada premeditado ni pensado capaces un minuto súper bueno después en el otro minuto me partían a rima después hacía otro minuto bueno pero eso se trata del freestyle viste que fue una cosa que yo noté y me fue muy difícil porque yo yo seguía todas las fechas conforme iban pasando yo siento que a usted yo lo vi crecer porque yo lo vi no lo pero ahora yo lo vi de pasar a tener como la voz ronquilla como la voz chiquitito a tener la voz de ahora me explico tal cual entonces fue una cosa que uno iba viendo conforme la batalla se iban pasando porque era con lo que también lo guardiaban y todo lo pasaban pero ya después era como así es que yo siento que si hay una manera para poder definir lo que muchos rappers le tiraban a usted en ese momento es que tienen que de verdad ni callarse porque todo lo que lo guardiaban hoy ya no estaba me explico que la voz que el primer tema que y ahora tal cual y ahora es como y ya no pueden decir nada tal cual y lidiar con las críticas me ayudó mucho para ser quien soy hoy hoy en día también al principio o pensar que yo empecé a competir con 14 años y era mucho un niño básicamente era un anito que está en la pubertad y ya recibía crítica estaba expuesto y entonces al principio si me costó mucho pero eso también me sirvió para que hoy en día no me afecten las críticas o no verlas de una manera tan negativa viste a mejor consejo para llegar con la crítica eso no es para ellos para mí no no creo que es eso saber que siempre va a estar ahí tanto sea por estar expuesto en las redes sociales o hacer algo o no es imposible que darle bien a todo el mundo es y tampoco hay que hay que hay que apuntar a eso porque no no creo que sea que sea posible que darle bien a todo el mundo entonces estar seguro de lo que uno está haciendo y saber que hay críticas constructivas que te pueden ayudar con que destruye otra que son simplemente crítica que esa no hay que darle cabida porque gente con con ganas de bajar de la autoestima no a la crítica yo traté de ver eso viste las críticas como como algo constructivo y de también admitir que tengo errores también y que quizás a veces me equivoco y que las críticas vienen por por equivocarme pero no no vivir en base a las críticas porque si no te vuelve loco que fue que fue lo que más impactó en digamos de pasar de este mundo del del rapper de la música y fue un cambio muy loco siempre cuento era la batalla de freestyle era ir competir con mi padre era era como mucho más fácil quizá ahora lo de la música es un equipo de trabajo enorme claro es una industria mucho más complicada es un trabajo mucho más exigente volverse un líder de un proyecto y mucha responsabilidad tener muchas personas trabajando dentro de tu proyecto entonces es mucha responsabilidad pero al mismo tiempo es hermoso poder llevar tu mensaje sin competir con nadie por todo el mundo estar acá en costa rica trayendo mi mensaje que yo escribo en un papel y que fue logrado y que la gente lo escuche que le gusta me llena mucho más quizá que insultarme con otro en el escenario entonces esto fue parte de la evolución exactamente y todo el trabajo que conlleva la carrera musical creo que la recompensa es eso cuando la gente de corea tu nombre en un show en vivo cuando la gente es hermoso amigo pero un gusto muchas gracias de tremenda de todas las maneras que quieran decirlo en todos los países un gusto van y nada más está bueno que es legal está bueno el mate hay que ver donde se consigue señores este fue el trueno ya salió el nuevo álbum quiere decirle a ellos muchas gracias a la gente de costa rica siempre bancando desde la batalla de freestyle que está acá el público firme sigue nada esperemos volver hermanos con un show más grande perfecto nos vemos